¡Hola Aries! Hoy es sábado 16 de diciembre de 2017 y nada de hacer tormentas en un vaso de agua ni convertir una simple coincidencia en algo teatral o trágico. No vayas a tomar decisiones sentimentales fuertes basándote únicamente en estados de ánimo alterados. La prosperidad te envuelve en estos momentos. Has iniciado una etapa de profundos cambios en tu vida y si te propones realizar algo grande, lo lograrás. Tiempo de inversiones. Además, vas a escuchar cosas que te inquietan, pero la mayoría están abultadas y no son ciertas, así que no les prestes atención. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, hacer es la mejor manera de decir. Si compras todos los libros del mundo y los vídeos de ejercicios más modernos, pero te sientas a verlos frente al televisor o a leerlos en una butaca, ten la seguridad de que no habrás hecho nada útil por tu salud. Tienes que activarte y pasar a la acción cuanto antes. En el trabajo, tu personalidad requiere un trabajo idóneo o una actividad en la cual te puedas desarrollar íntegramente. En ocasiones, te ves obligado o obligada a realizar algo que no te agrada del todo, pero debes tomarlo como algo transitorio y mientras ve proyectándote hacia el futuro. Y ahora, en el amor, en el día de hoy, estamos bajo los efectos de un trigono planetario. Significa que hay ciertas tensiones en tu panorama. Hay momentos en la vida en los cuales se toma una decisión trascendental. O bien pensar con la cabeza o con el corazón. Hoy tienes en tus manos esta importante elección personal. Así que dale oportunidad a tus sentimientos para que elijan bien por ti. Ha llegado el momento decisivo, Aries. Hasta mañana. Disfruta de tu día.